... Colectivos, desde el domingo el servicio funcionaría con normalidad. La intendenta de la ciudad de Paraná, Rosario Romero, se refirió respecto al servicio de colectivos y expresó que desde el domingo funcionará con normalidad, donde las empresas se han comprometido a incorporar 30 unidades y a mejorar varios aspectos. Es lo que exigimos a cambio de este aumento, el cual es importante, pero era necesario luego de la suba del combustible y del salario de los trabajadores del sector. En paritaria, el gobierno y gremios estatales acordaron 18% de aumento sobre enero. Representantes del gobierno provincial mantuvieron una reunión paritaria con los sindicatos de trabajadores estatales. Finalmente llegaron a un acuerdo del 18% de aumento salarial sobre la base de enero. Además, se ofreció elevar el salario mínimo de 312 a 393 mil pesos y también elevar un 50% el monto de los contratos de obra. Trágico accidente en Nuevo Ya. Falleció al ser atropellado por el camión recolector en el que trabajaba. Un joven trabajador municipal de Nuevo Ya perdió la vida este viernes en el Hospital San Martín de Paraná tras sufrir graves heridas por un accidente laboral mientras desarrollaba sus tareas de recolección de residuos. El hombre de 26 años habría perdido la estabilidad mientras se trasladaba en el camión municipal. El conductor no habría advertido de esta situación y lamentablemente fue arrollado por el pesado rodado. Reunión con autoridades. Bomberos voluntarios piden que se implemente ley que les otorga obra social. La Federación de Bomberos Voluntarios mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, para dialogar sobre temas pendientes. Entre ellos, la necesidad de otorgarle a cerca de 400 bomberos una cobertura de salud a través de la Mutual de Bomberos Voluntarios. Deportes. Con autos de la nueva generación, el TC comienza un año histórico en el Calafate. El turismo carretera pondrá en marcha este fin de semana el campeonato número 87 de su historia y tendrá nuevos atractivos. 42 pilotos participará en este domingo de la competencia inicial del certamen que se llevará adelante en el Autódromo del Calafate. El campeón vigente, Mariano Werner, será uno de los protagonistas de las innovaciones técnicas con su Ford Mustang. Vamos a comenzar con el desarrollo de información porque en la jornada de hoy, familiares de Ariel Goyeneche se juntaron para pedir justicia. Entre todos los amigos, familiares y personas que acompañaban también estaba su novia y su hermana. Su hermana expresó que lo único que quieren es justicia y su novia lo recordó como una persona muy adorable y también luminosa. A la altura de hoy, me parece que la situación es más allá de protocolos y protocolos no. Me parece que como seres humanos no tienen que tener el trato, digamos, de la integridad de la otra persona porque la situación en la que todo el accionar que hace la policía es totalmente inhumano para con Ariel. Más desde la situación que él se encontraba de crisis, que ellos mismos dicen que se encontraba en un cuadro de alucinación, de que se sentía perseguido y demás, o sea, que lo reconocen, haber entendido cuál era la situación de Ariel. Cuando él se escapa no sale corriendo por la calle, va a la propia departamental de policía, entra acá a pedirles ayuda. Entonces no tiene, o sea, más de protocolos y protocolos, no, el sentido común. El trato de, digamos, respetar a la integridad humana de la otra persona. Entonces voy a eso. Nosotros como familia no nos sacan más la imagen de mi hermano así pidiéndonos, pidiendo que alguien lo ayude y que nadie lo ayude. Entonces yo pregunto realmente, si está enfrente de un departamental de policía todo ese tiempo, ¿nadie podía reflexionar sobre lo que le estaban haciendo y darle una oportunidad, una ayuda? ¿Por qué? Simplemente eso y nadie me lo puede contestar porque estaban acá enfrente. No es que estaban en cualquier lugar en la calle, solo los policías. En los videos completos se ve como están alrededor del 6, 7 policías, mirando qué. ¿Qué pueden mirar esa situación de una persona vulnerable tirada así? Entonces realmente queremos justicia, realmente queremos que se haga justicia. Quiero públicamente agradecer a la persona que tomó estos videos de todo corazón. ¿Pudieron dialogar con ellos? Pudimos tener un diálogo, pero no personalmente. Quiero agradecerle porque realmente con mucha valentía, a pesar del miedo que tenían, porque ellos mismos nos decían y lo entendemos que seguramente habrá sido así, pudieron filmar esos videos. Realmente ellos han sido la voz de mi hermano y estamos eternamente agradecidas y ojalá Dios quiera que algún día podamos vernos y podamos darnos un abrazo grande. Sí, yo soy la novia de Ariel. ¿La novia? ¿Cómo es tu nombre? Catalina. Bueno, se han hecho presentes para pedir justicia. Sí, obviamente, aquí estamos todos reunidos. Seguramente como también él lo hubiera querido, un ser muy adorable, muy luminoso. La verdad es que la gente que lo conoció sabe la persona que fue y que es y será, porque nos marcó para siempre Ariel. Así que bueno, acá estamos todos encontrados por él. ¿Cómo es tu nombre? Catalina. ¿Hace cuánto se conocían, Catalina? Yo lo conocí hace ya siete años, pero estábamos en pareja así a cuatro más o menos. ¿Desde la Monticex? Así que bueno, la verdad es que ese fue un gran ser, lo vamos a extrañar mucho. A ver, entiendo que la policía hubiera podido actuar de una forma más cuidada, protegerlo en la situación en la que estaba él, en la situación de crisis. Y bueno, la justicia tendrá que actuar, tendrá que intervenir en función de eso, para, bueno, imputar a los policías que actuaron en ese momento y a los que fueron cómplices también, porque había muchos mirando. Así que bueno, la fiscalía con las pruebas que tiene tendrá que después dar su veredicto. Quiero agradecerles a todos los que están presentes, a todos los que están presentes, porque sé que han venido porque lo amaban a Ari, al Goye. Sé que va a estar en el corazón de cada uno de nosotros por siempre, porque sabemos lo que era Ariel, sabemos del amor incondicional que él tenía para todos, aún con las luchas que mi hermano tenía, era una persona hermosa, hermosa, buena, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen tío, buen amigo. Por eso hoy estamos acá para pedir justicia. Hoy por la mañana se firmó en Casa de la Costa un convenio entre la Municipalidad de Paraná y diferentes universidades. Allí estuvieron presentes autoridades por parte de ambas instituciones y quien estuvo allí también fue la Intendenta de la Ciudad de Paraná, Rosario Romero, quien se refirió, además de todo lo que se desarrolló, respecto al transporte urbano de pasajeros, dijo que a partir del domingo se normalizaría el servicio. Bueno, como siempre la municipalidad, la pretensión permanente es que el mundo del conocimiento esté vinculado a la gestión. Nosotros hoy vamos a suscribir convenios que venían ya existiendo desde la gestión anterior. Nosotros vamos a continuar en el tiempo ese hilo conductor porque no es posible concebir que el Estado funcione sin nutrirse del conocimiento que producen las universidades. Así que con todo gusto no solamente estamos pensando en pasantías, sino en una convocatoria por temas concretos de la ciudad y en futuros ámbitos plurales en los que las universidades tengan un rol activo en el gobierno local. Muchas veces, si desde el Estado acudiéramos como primera medida a la universidad, sin duda perderíamos menos tiempo en resolver algunas cosas. Por eso estamos en la dinámica de enlazar permanentemente con el conocimiento y con lo que se discute en nuestras universidades. El servicio de colectivos desde el domingo funciona con normalidad. Las empresas han comprometido a incorporar 30 unidades nuevas, no nuevas, pero de modelos bastante nuevos, y a mejorar varios aspectos del servicio, que es lo que le hemos exigido a cambio de este aumento, que es un aumento que sabemos que es importante, pero que era completamente necesario luego de la suba del combustible, del otro elemento que es vital tener en cuenta, que son los salarios de los trabajadores del sector. Y si bien es un esfuerzo para los paranaenses, sabemos que normalizar el servicio era... Sí o sí teníamos que hacerlo. El gobierno provincial y los gremios estatales llegaron a un acuerdo de un aumento del 18% sobre el mes de enero. Pero además también se van a realizar aumentos en lo que son los contratos de obra. Y finalmente las clases comenzarán, no por parte de todos los gremios, pero sí por su mayoría a partir del lunes. La verdad que muy conformes y contentos con el acuerdo paritario celebrado. El aumento va a acordar en términos de acuerdo con un 18% de aumento sobre la base salarial de enero. 50% de aumento sobre las locaciones de obra a partir del mes de marzo, o sea, percibirse en abril. Asimismo, un incremento del salario mínimo provincial a 393 mil pesos. Se dejaron de lado las asignaciones familiares, el incremento del que se había hablado ha sido dejado de lado para futuras discusiones paritarias. Porque de alguna manera se cambió como prenda, como rubro de negociación, el tema de las asignaciones por un pedido de la bancada sindical de un incremento en el salario mínimo. Entiendo que hay negociaciones colectivas más espaciadas con cláusulas de revisión. Es un pedido nuestro, del gobierno. Entendemos que las negociaciones mensuales nos generan de alguna manera algunos problemas en las liquidaciones, por la falta de tiempo, de espacio temporal para ir negociando mes a mes y liquidando y liquidando y demás. Así que el gobierno propuso negociaciones sindicales espaciadas más en el tiempo, con recomposición mensual de los salarios. Después vemos si el tiempo trimestral, ecuatrimestral, eso hay que hablarlo también en el ámbito paritario, pero sí es un pedido. ¿Qué pasa con los docentes? Porque ACMER ya dijo que los emplaza hasta el miércoles para mejorar la oferta. ¿Hay paro de no justamente darse esta reunión antes de lo pautado? Nosotros tenemos la expectativa del martes poder negociar positivamente un acuerdo paritario, una salida. Y para nosotros, formalmente, las clases empiezan el lunes. ¿Alcanza el tiempo para liquidar en este mes de febrero lo acordado? Estamos haciendo lo imposible para llegar a esos tiempos. Estamos con el encargado de liquidación, así que estaríamos llegando para el primer día del mes de febrero, estar con el programa. Que también debíamos en esta oferta salarial que hacíamos, porque no solamente la oferta salarial acá, sino que también este gobierno vino de saldar el crédito internacional, vino de hacer acuerdo con los prestadores de obra pública. En la responsabilidad financiera que tenemos en el manejo de los recursos de la provincia, hicimos el máximo esfuerzo para llegar y poder cumplir con los trabajadores, que realmente son los que más lo necesitan. momento de ir a exteriores con nuestra unidad móvil, porque se encuentra Juliana para ofrecernos una propuesta distinta, una propuesta musical. Juli, adelante. El saludo para vos en esta jornada. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como decía, esta noche estamos en la esquina de Ramiro Maradei y Gustavo Cerati. Se está llevando adelante, comenzó ayer, digamos, un encuentro, digamos, en honor a Ramiro. Y, bueno, esta noche van a estar tocando un par de bandas en honor a este artista local paranaense. Así que estamos hoy, esta noche, de la mano de Rolo Maradei, que nos va a contar un poco de esta propuesta que se va a llevar esta noche. Bueno, esta es una propuesta que hemos construido junto con la vecinal de las Américas. Nosotros somos una cooperativa cultural que venimos trabajando desde el año pasado. Ya veníamos trabajando para tener la calle, ¿no?, con el nombre de Ramiro, junto al de Gustavo Cerati. Recién hablábamos de que la primer calle del país que lleva el nombre de Gustavo Cerati fue acá, en este barrio de Paraná. Y, bueno, acá estamos en la esquina maravillosa del rock and roll. Y, bueno, con la vecinal, nosotros como Kulturama venimos trabajando para que en el barrio se vayan haciendo estos eventos, construyendo las bases para que el día de mañana en el espacio verde que tenemos acá podamos lograr conquistar lo que nosotros llamamos el paseo cultural. Un espacio que sirva para que la cultura y el arte de Paraná también pueda florecer en otro punto de la ciudad y que se puedan hacer cosas grandes también, pero en un ámbito como este, ¿no?, rodeado de barrio, rodeado de nuestra gente. Y a eso vamos. Bueno, Cecilia, contanos un poco las bandas que se van a estar presentando. Dale, mirá. Bueno, la primera banda es Luces y Sombras, que es de Chapino, que es el sonido que estamos escuchando y que colaboró justamente para todo el barrio, para toda la vecinal, para que tengamos este evento que, bueno, como ya te contamos de los emprendedores ahí con el amigo, pero Luces y Sombras de Chapino. Después Gaby Sonny con Litoral Beats, que, bueno, es un sonido bien litoral, percusión, o sea, bien para moverse, está divino. Van a bailar, seguro, porque encima ella le mete rap arriba, o sea, que es percusión y rap, o sea, listo. Y después viene de sacar y los puercos, otra para bailar, que es así un sonido bien litoral, con polka, con rock, o sea, como súper, o sea, vas a mover o mover. Y cierra White Child, que es rock and roll. O sea, es una banda de celebración a Morrison y son temas icónicos, canciones que todo el mundo sabe y de los Doors, claro. Así que, bueno, esas son las cuatro bandas en el medio de los sorteos de los emprendedores. Así que, bueno, va a ser como... Todavía no arrancamos, en media hora ya arranca, así que todos los que estén viendo quieran acercarse. Estamos acá en calle Maraday y Cerati y, bueno, estábamos con los compañeros de la vecinal. Muy bien. Buenas noches, Pablo. Bueno, uno de los presidentes de la comisión vecinal. Contanos un poco qué significa este evento para el barrio. Es un evento muy importante, como comentaban ellos. Lo que estamos tratando es de darle una vida al espacio. Ramiro, digamos, cuando en su momento se juntaron tanta firma y movió tanto, ahí es como que abrió el panorama y dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces, se está haciendo lo que bien decían, hacer el paseo de la música en el barrio. Este es el barrio empleado de comercio, el 188 Vivienda, para los que, si se quieren acercar, esto recién está arrancando. Y, bueno, es hacer lo que se llama el paseo de la música y darle el espacio. Como vos podrás ver, es una manzana entera el espacio donde le queremos también poner el nombre de Plaza de los Músicos en un proyecto que también queremos llevar adelante. Y, bueno, y que esto siga, que se repita año a año. Bueno, buenísimo. Entonces, es una propuesta muy amplia y que tiene para continuar. Así que, bueno, esta noche los esperamos a todos y los invitamos a que se puedan acercar. También va a haber patio gastronómico, Feria de los Artesanos, hay pelotero para los chicos, así que hay de todo un poco para que se puedan acercar a disfrutar de este hermoso lugar. Muchísimas gracias. Nos vamos a seguir ahora a recorrer un poco. Ay, sí, por favor, que quiero ver. Vamos a ver. Los chicos están disfrutando en el pelotero y, además, como dijimos, bueno, hay puestas de comida. Yo me tiento. Muy bien. Si me toca estar cerca del pelotero, me tiento. Estamos en vivo para Canal 11. ¿Tu nombre? Lumila. ¿Qué es lo que más te gusta de esta noche? El pelotero. Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta la música? Sí. Perfecto. Bueno, los dejamos entonces que sigan divirtiéndose en el pelotero. Sí, bueno, como vemos, hay propuestas también para los chicos para que todos se puedan acercar y, bueno, hay puestos de comida que estamos viendo que están haciendo acá alguna carnecita al fuego. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya estamos en horario de que se empiece a despertar el apechito. Estamos en vivo. ¡Ay, qué bien! Por favor. Sí, se empieza a despertar el hambre y vemos que hay tortas fritas. Ideal para este clima. Totalmente. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jaquelina. Bueno, acá estoy trabajando. Bueno, Jaquelina, contame, ¿qué significa esta propuesta para ustedes? Una gran oportunidad porque la verdad que en estos tiempos tenemos que aprovechar estos momentos y aparte esta posibilidad de trabajar que es muy importante que hoy está bastante escaso para la gente que trabaja en forma particular. Así que la verdad para mí es una gran oportunidad. Estoy agradecida. Y acompañada en buena música y compañeros y amigos. Sí, sí, familia. Familia que sobre todo estamos trabajando en familia así que eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas trabajando. Gracias a ustedes por estar. Es muy importante que ustedes estén. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá conocimos, vimos un poco de comida. También vamos a ver que hay hamburguesas, hay choripán, hay de todo un poco y vamos a ir a recorrer también porque tenemos ferias. Hay artesanos, hay varios puestos con distintas propuestas para esta noche para que los vecinos puedan acercarse, sí, a comprar algún regalito, a comprar algo. Eso te iba a decir. Bueno, algún regalito chiquito, algún regalito que te pueda salvar. Toda la gente que se ha venido acercando el barrio, bueno, también. Sí, bueno, acá tenemos una propuesta. Buenas noches, acá estamos con Lía Maradei. ¿Cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo andás? Pero muy bien, contanos un poco. Bueno, este es el estándar libro de mi papá que escribió antes de, bueno, de morir, pero escribió, escribió varias cosas y esto fue lo que se juntó y mi tío se encargó de reescribir un poco y de editar. Está acá a 7.500 pesos por el evento, si no se vende a 9.500. ¿De qué se trata? Y es súper independiente y tiene mucho cuerpo y mucho amor puesto. Bueno, hermosa la propuesta. ¿Cómo están pasando esta noche? Ah, perdón, me consultan, ¿de qué se trata el libro? Bueno, la gente que esté familiarizada, se trata del cantante de Los Doors, de una banda de hace muchos años ya. Mi papá tenía un gran cariño por Jill Morrison, que era el cantante de la banda y bueno, es como, es un poco bizarro porque mezcla ficción con lo que fue la vida de Jill Morrison. Está bueno, no quiero escolarar nada, así que lo van a tener que comprar. Perfecto, hay que leerlo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Lía y bueno, esperamos que sigan teniendo una hermosa noche. Muchas gracias Julie por venir acá. Bueno, seguimos entonces, ahí vimos una de las propuestas, hablamos con Léa Maradei, la hija de Ramiro, donde están exponiendo, bueno, uno de sus libros. Seguimos acá por otro puesto. Muchas, muchas personas se acercan. Buenas noches, estamos en vivo para Canal 11. Bueno, contanos un poco, acá nos podemos llevar una rica fragancia. Me gusta. Cosmética Natural, Arbel, es una empresa argentina, además de vender, incorporamos, incorporamos gente para, para que haga lo mismo que estoy haciendo yo. Buenísimo, bueno, contanos un poco de qué es lo que tenés para esta noche, para ofrecernos. Tenemos perfumes, perfume, que es lo más, lo que más nos gusta a las mujeres, inspiraciones, que son todo símil, y además toda la línea propia de Arbel. Además tenemos crema de ordeñe, crema para el cuerpo, labiales, esmalte, un poco de todo. Bueno, buenísimo, entonces, espectacular para llevarnos. lo esperamos, lo esperamos, que pasen por acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí tenemos algunas propuestas para llevarnos alguna crema, un perfume. Bueno, vemos que hay otros puestos. También hay de todo. ¡Uy, qué hermoso! Esta propuesta en macramé, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿tu nombre? Mabel. Bueno, Mabel, contanos un poco de esta propuesta que tenés para esta noche. Y este es un emprendimiento que me gustó, lo empecé a hacer, y bueno, para todos los gustos. Tenemos de tapices, tenemos posabasos, espejos, lo que se puede utilizar para la casa, llaveritos, adornos de Navidad. Pero, uno lo que pueda pedir se hace con el macramé, no hay problema. Buenísimo. Y contame, ¿qué significa este tipo de propuestas para vos? Me encanta, me encanta, me anoto en todo donde hay, me anoto, me gusta. Así que, donde hay feria, donde hay reuniones, aparte se comparte, la gente muy macanuda, muy, qué sé yo, se pasa el tiempo, hermoso, hermoso. ¿Todo el barrio? No, 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 cerca, pero no de este barrio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hermoso tu puesto. gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí vimos otra propuesta, algún espejito en macramé o para colgar, ideal para obsequiar. A ver acá, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Tu nombre? Genaro. Bueno, Genaro, ¿sos del barrio? Sí, soy del barrio. ¿Y qué te parece esta propuesta? Propuesta? Esperá, que no sé qué propuesta están hablando. De que haya banda musical, que haya ferias en tu barrio, este tipo de eventos. Ah, sí, me siento bien, o sea, que ese tipo de eventos me siento bien, porque aprovecho ahí para venir a ver cosas, y ahí de estas tienditas vengo a ver qué hay, y si tengo ganas, agarro, agarro y, ya que tengo plata, agarro y lo compro. Bueno, buenísimo, entonces. Acá acabo de agarrar algo. Unas papas fritas. Sí, disfrutando con una papas fritas. Bueno, te dejamos entonces, muchísimas gracias. De nada. Bueno, bueno, los esperamos entonces, para que se puedan acercar, en un momento ya están por empezar a tocar las bandas, y bueno, repetimos, estamos en calle Ramiro Varaday, y Gustavo Cerati, para que quienes se quieran acercar a disfrutar, y de buena música, de la feria también, y de ricos puestos de comida. Así que bueno, volvemos con vos. Bueno, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, seguiremos el contacto desde otro punto, seguramente de la ciudad de Paraná. Títulos. Ciclo lectivo 2024, lunes, tres gremios iniciarán las clases, y ACMER adhiere al paro de Cetera. Los docentes nucleados por AMET, SADOP y UTA, comenzarán este lunes, con el dictado de clases, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2024. Solo ACMER, el gremio que concentra, a la mayor parte de los maestros entrerrianos, se plegará al paro nacional, convocado por Cetera, contra las medidas del gobierno de Milley. Becario. Las becas provinciales tendrán un aumento del 60%. El Instituto Becario informó que aumentará un 60% en dos tramos los montos de las becas para estudiantes. Cabe destacar que desde el primero de marzo los estudiantes secundarios podrán iniciar el trámite para solicitar nuevas becas o renovar su beneficio provincial. Para este año se establecerá cerca de 10.500 becas en el nivel secundario y 4.000 para el terciario. Paraná se realizó una olla popular en el merendero Semillitas. Desde UTEP indicaron que se está luchando por la emergencia alimentaria. Así como esta jornada se hizo en Paraná, también se llevó adelante en Gualeguaychú, La Paz y Santa Elena. Solange, encargada del merendero, dijo que cada vez son más los chicos que vienen a buscar comida. Una ilusión en pausa. Jardín de Infantes no comenzará las clases debido a filtraciones en el techo. El establecimiento educativo Mojarritas, de la escuela número 20 Casiano Calderón, del barrio San Agustín, registra filtraciones en los techos. Situación que se evidencia en los días de lluvia y genera un peligro inminente ante la eventual electrificación de las paredes. Desde el año pasado se hicieron gestiones ante las áreas correspondientes de educación para solucionar los inconvenientes. Pero comenzaron las vacaciones y todo se suspendió, expresó la directora. Durante este fin de semana se disputa en la ciudad de Paraná el torneo de Newcom. A partir de mañana comenzará a desarrollarse la ciudad el torneo de Newcom. El mismo tendrá como epicentro las canchas del seminario y contará con la participación de delegaciones provenientes de Chaco, Santa Fe, Corrientes, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y Misiones. Después de la lluvia llega el alivio, 23 grados es la temperatura actual en la capital provincial. Allí estamos viendo imágenes de Plaza Primero de Mayo. Pasan 4 minutos de las 21 horas. Es momento de hacer una breve pausa y nos queda mucha información por delante. Ya venimos. Gracias. 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 Pilsen. Gracias. 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 Nueva saborizada de 3 litros. ¡Probala! A clases con el control médico aprobado. Es importante que tengas en cuenta. Los controles médicos clínicos son obligatorios. El esquema de vacunación debe estar completo. Realizar los chequeos oftalmológicos y odontológicos. Mantener una alimentación e hidratación saludables. Promover la actividad física. Prevenir y tratar la pediculosis. Controlar el peso de las mochilas. Conoce el calendario completo de vacunación en nuestra web. Gobierno de Enfermedios. Comento de tomar contacto con nuestra unidad móvil. Porque Tiago Romero tiene información del ámbito del deporte. Estamos hablando de una noche, una velada espectacular para disfrutar de boxeo. Tiago, el saludo para vos en esta jornada. ¡Suscríbete al canal! Se está ultimando detalles para que comience. Se espera que comience en aproximadamente 10, 15 minutos la primera pelea. Justamente así que pueden acercarse. Con una entrada muy accesible aquí en el Club Atlético Paracao. La noche se presta porque además han montado el ring en lo que es este espacio. En donde está la cancha de vole y la cancha de básquet. El Club Atlético Paracao que es techado. Así que ideal para que puedan acercarse y disfrutar de una linda velada boxística. Nosotros, Vale, estamos con la presencia de Wenceslao Mancilla. Él integra justamente el Team Peligro. Que son quienes entrenan justamente aquí en el Club Paracao. También estuvo boxeando en Estados Unidos que ya le vamos a estar consultando. Pero primero consultarte, Wenceslao, buenas noches. Por este lindo evento que han organizado la noche de hoy acá en Paracao. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad que sí, muy contento. Es el cuarto o quinto evento que se desarrolla acá en el club. La gente de la comisión, el presidente y todas las subcomisiones están trabajando siempre alineados para que salga todo bien. Y la verdad que todos nos vamos muy felices de acá por el trabajo hecho nosotros con el centro de entrenamiento Team Peligro que pertenecemos al Paracao. También tenemos la escuela de boxeo en el club de camioneros. Nosotros integramos los dos clubes y trabajamos de la misma manera en los dos lugares. Pero bueno, en este caso nos toca colaborar con el club para la organización. Y obviamente brindar a los peleadores para que hagan su papel arriba del ring. Además de Cintia González y Franco Catena, ¿quiénes más se suben al ring en la noche de hoy? Bueno, hoy se sube Maxi Michea también. Que es un boxeador que ya tiene varias peleas. Y es el debut de Walter González. Que es un chico que viene de pelear en kickboxing y en MMA. Y hace su debut en boxeo amateur. ¿Es a él primero? No, no. Arranca Marcos Orrego. Que es un chico perteneciente a la escuela de iniciación del Team Peligro. Que es proveniente de lo que en su momento fue el proyecto ENAR 2018. Viene funcionando en el Team Peligro desde 2015 la escuela de iniciación. Y bueno, él va a hacer una exhibición. Es la primera experiencia arriba del ring. Tiene apenas 16 años, así que es un niño. Y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos el haber visto los primeros pasos y el desarrollo. Y bueno, hoy no es culminar, pero sí dar el primer paso de lo que va a ser arriba del ring. Y bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente hoy para que se puedan acercar y hacer la invitación? Porque tienen tiempo todavía. Sí, sí, hay boxeadores de todos los gimnasios, de Paraná Boxing, del Club Peñarol, del Paya Box. No me quiero olvidar de ninguno. Vienen del Upper, de Santa Fe. La verdad que siempre son boxeadores y equipos que siempre tratan de cumplir con el espectáculo. Que no son deportistas con malas intenciones, por así decirlo de alguna manera. Bien dicha, ¿no? No quiero decir nada fuera del contexto, ¿no? Va a haber espectáculo y hay una cantina con precios populares y con gran variedad de bebidas y comidas. Así que la verdad que es un muy buen plan para un viernes a la noche. Claro que sí. Buencelado, te consulto y te felicitamos también por tu participación en Detroit, en Estados Unidos. Estuviste boxeando, no se dio por punto, pero siempre representando nuestra bandera de Argentina a lo más alto. Felicitaciones. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. La verdad que muy contento. La verdad que el poder ir por tercera vez a pelear a Estados Unidos, a una velada organizada por Salita Promotion y televisada por Dayzone, que es una de las plataformas más importantes a nivel mundial, obviamente que me pone muy contento. Más allá de que uno siempre busca el resultado positivo, pero bueno, esta vez no se pudo dar el ganar por primera vez allá en tierras norteamericanas, pero se hizo un buen papel y eso nos deja más que nada como equipo muy bien posicionados. Felicitaciones. Muchas gracias. Tiago. Por favor. A Wenceslao Mancilla integra el Team Peligro, justamente uno de los organizadores. Sí, Vale, te escuchamos atentamente. Aprovechar, ya que lo tenés a Wenceslao ahí, consultarle, ¿no?, respecto a esto de poder viajar a disputar una pelea tan importante afuera y teniendo en cuenta por ahí qué opinión merece la importancia del boxeo aquí en la ciudad de Paraná, teniendo en cuenta que las veladas han tomado protagonismo nuevamente, se han posicionado una vez más como un evento, como algo en la agenda que todo el mundo disfruta, lo vemos ahí con el marco de público que hoy se acercó. ¿Qué opinión merece esto, la diferencia entre Estados Unidos y Argentina, pero más que nada en la ciudad de Paraná? ¿Cómo ve la situación? A ver, vamos a aprovechar. Está como modo organizador, imagínate. Sí, me imagino. Estaba hablando con uno de los árbitros, así que ahora volvió, ahora volvió a Wenceslao. Se suma Valentina Peruglio, estamos en vivo a través del noticiero en la pantalla del 11. Consultarte de la experiencia que vos tuviste en Estados Unidos, ¿cómo repercute acá en Paraná? Vemos un gran marco de público, todavía ni siquiera ha comenzado. Me imaginamos que también se va a acercar muchísima más gente. ¿Cómo lo valorás en ese sentido? Bueno, mira, la verdad que yo siempre digo, y hoy estaba hablando con Mariela Santini, que es la representante de la Federación Entrerriana de Boxeo, una persona que está haciendo un buen trabajo, articulado con las demás personas que se dedican a que el deporte salga adelante. No porque esté mal, ni por nada, por el estilo, sino que tenemos que todo sumar para mejorar. La comisión municipal que se viene ahora nuevamente, con gente que ya estaba trabajando y también trabajaba de buena manera. La verdad que es como hablábamos con ella, el deporte nos excede a todos. Ni yo ni ningún boxeador es más importante o mejor o vale más que el deporte. El deporte en sí tiene muchos privilegios y tiene muchas cosas buenas para todos nosotros. La verdad que la gente que sigue el boxeo en Paraná es una gente, una cantidad muy importante, que se acerca a todos los festivales. Y bueno, nada, yo trato de hacer mi trabajo como boxeador y también como entrenador y como por ahí ayudando a organizar. Pero siempre tratando de volcar mi experiencia de una manera positiva y colectiva. Si a alguien le puedo dar una mano en lo que es la organización o por ahí algún consejo, lo que sea. No es que yo sepa todo ni nada por el estilo, pero bueno, vengo de allá y por ahí me preguntan algo sobre eso. Y nada, siempre trato de aportar, pero creo que hoy en día el boxeo de Paraná tiene un muy buen presente y tiene un mejor futuro. Que sea una buena noche y que lo disfruten. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, buenselado Mancilla, ahora sí. Y vamos pañando, vale, mirá lo que es el panorama acá en el Club Atlético Paracao. De a poquito se va acercando la gente, el jurado justamente, los árbitros, la comisión técnica más que nada ya está lista para el comienzo de la primera pelea. Lo más interesante va a ser la pelea de semifondo, categoría Super Gallo, Cintia, la camionera González, boxeando contra una boxeadora justamente de la provincia de Santa Fe. Y por último, el yunque Franco Catena, que va a estar boxeando contra un deportista de la provincia de Buenos Aires. Ambos han superado el pesaje, así que hoy una linda noche de boxe aquí en Club Paracao. Muchísimas gracias, Tiago, por toda la información, excelente móvil. El deporte pisando fuerte en la ciudad de Paraná en esta oportunidad desde el lado del boxeo en Club Paracao. Vamos a tomar contacto con nuestro sitio web, el 11.com.ar, para dar cuenta de qué es lo que está pasando en diferentes puntos del país. Tenemos que hablar respecto a esta situación que se dio a conocer hace muy poquito, que tiene que ver con uno de nuestros títulos en la página web precisamente, porque debido a la quita de fondos de coparticipación, Chubut condiciona entrega de petróleo y gas tras quita de los fondos a la provincia. Con el aval de los demás gobernadores patagónicos, el chubutense Ignacio Torres publicó un duro pronunciamiento en el que amenazó al gobierno nacional con no entregar petróleo y gas si no recibe los fondos de la coparticipación. Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas, señaló una dura carta titulada a las Provincias Unidas del Sur, que el gobernador chubutense Ignacio Torres publicó en su cuenta de Twitter. El pronunciamiento está suscrito además por los gobernadores de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro. A esto también se sumó el aval del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que lo hizo también desde esta plataforma, de la plataforma de Twitter, OX, como bien se la conoce actualmente. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina. Esto era lo que decía. Luego también se sumaron gobernadores de todo el arco político y gremial. Al primero, Axel Kicillof, de Buenos Aires, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, entre otros. Nuestra ciudad, nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut, todas las provincias estamos siendo sometidas a esta extorsión y el recorte de fondos no es, como sostiene mi ley, contra los gobernadores, sino contra los pueblos de las provincias. Esto posteó también el gobernador bonaerense allí. El apoyo entonces por parte de los diferentes gobernadores que se van sumando a este comunicado que se dio a conocer hace muy poquito por parte del gobernador de Chubut y que tiene que ver con esta quita de fondos que es lo que están sufriendo las provincias y de a poco comienzan a elevar su voz. Allí está el comunicado de Juntos por el Cambio entonces de los gobernadores emitido en el día de hoy. Esta es información que, por supuesto, podés encontrar a través de nuestro sitio web www.elonce.com Continuamos con más información porque hoy se dio una reunión entre el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y también diferentes autoridades de bomberos voluntarios con el fin de tratar distintos temas. Entre ellos, la necesidad de que 400 bomberos, más o menos, puedan obtener la cobertura de obra social. Varios temas se trataron, nosotros estuvimos allí para dar cuenta de las voces por parte de los protagonistas. Nosotros habíamos planteado una audiencia con el Ministro y de la misma manera con el Gobernador también. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, para poder funcionar. Usted sabe que los bomberos funcionan todos los días del año, las 24 horas del... Y bueno, y este... Y tenemos temas pendientes como la Ley de Bomberos 11.116 que fue promulgada el año pasado, que fue reglamentada el día 7 de diciembre y que queremos que se ponga en funcionamiento. Que se designe una cuenta en economía para poder asignar el 1,5% del inmobiliario urbano y rural que sería la fuente de financiamiento. Y para poder darle, ¿no es cierto?, a los bomberos, aquellos que no tienen obra social, que son aproximadamente 400 en toda la provincia, una cobertura de salud a través de la mutual de bomberos voluntarios que creamos en el año 19. Y por el otro lado, un reconocimiento a los 25 años de servicio y 55 años de edad, que es lo que establece la Ley de Bomberos, con un salario básico universal nacional que para este mes de febrero sería 180.000 pesos y en marzo 200, de acuerdo a lo que ha establecido el Gobierno Nacional. Los muchachos están de alguna manera ansiosos por tener respuesta, ¿no? Imaginate que la ley anterior, que nunca se reglamentó y demás, contemplaba la obra social del IOPER en su momento, que nunca se reglamentó una jubilación, pero que como no había aporte, nunca se pudo establecer. Y después de 36 años nosotros logramos aprobar esta ley, que salió por unanimidad tanto diputados como senadores, en ambas cámaras y demás. Y bueno, fue un trabajo muy grande que realizó todo el sistema de bomberos para poder obtener este beneficio. El subsidio, digamos, de combustible para las instituciones de 1.800 litros son dos subsidios del año pasado. Hay uno, el último, que todavía no se ha hecho efectivo y pasa el tiempo y esto con la economía como hoy se está viviendo, hace, digamos, que cada vez el monto sea más complicado para poder implementar en los cuarteles. Por eso es también la necesidad, porque es parte de lo que es el funcionamiento de los cuarteles de bomberos en toda la provincia. Estamos hablando de 70 cuarteles en toda la provincia que necesitan ese acompañamiento del Estado y bueno, eso también es una de las cuestiones que vinimos a plantearle al Ministro. Momento de recomendaciones porque Ciudad del Mueble lanzó su nueva tienda online. Vas a poder encontrar todos los productos que necesitas para los diferentes ambientes de tu hogar ahora de una forma mucho más rápida y simple. Ingresa en www.ciudaddelmueble.com.ar y encontrar los mejores precios en las mejores marcas. Colchones King Coil e Inducol, Almohadas Nativa y los muebles de Tables y Mosconi. Además, podés aprovechar tres cuotas sin interés y envíos gratis a todo el país. www.ciudaddelmueble.com.ar o acercate a Ciudad del Mueble en Avenida Alma Fuerte 1065, Paraná. Nos metemos nuevamente en el ámbito del deporte y en esta oportunidad en el hockey sobre césped porque comenzó a desarrollarse la Copa Carnaval de pretemporada. Es propuesta esta actividad por Paraná Rowing Club. Van a participar categorías M14, M16 y Primera. Tanto masculino como femenino nosotros estuvimos allí para conocer los detalles de la mano de Mario Domínguez, quien pertenece a la subcomisión. Es un torneo de pretemporada donde además de los partidos clásicos de competencia también los equipos entrenan, utilizan las canchas para entrenar, los gimnasios para hacer actividad física, también acceden a la zona de playas del club para hacer un poco de arena. En esta ocasión nos visitan tres clubes, en Caballero Santa Bárbara de la Plata, en Damas Deportivo Santa Bárbara de Tigre y también en Caballero Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Así que entre ellos, además de un torneo triangular que se realiza con nuestros clubes, con las primeras de nuestros clubes, bueno, aprovechamos para compartir entrenamientos y también disfrutar un poco de la ciudad, ¿no? Porque estamos trabajando con la municipalidad y con el Empatur, así que los chicos mañana van a hacer algunas excursiones. Que bueno, para conocer Paraná. Exacto, para conocer la Paraná. Ahora empieza el partido de intermedia, van a jugar en intermedia y en primera, esa es la categoría del torneo. Y bueno, después los chicos también se quedan a comer acá en el club y empiezan a los tercer tiempos. Luego de este viene la primera, ¿no? Ah, bien. Y así van rotando. Mañana también hay partidos a la mañana, partidos a la tarde-noche y el domingo a la mañana también seguimos con partidos. Bueno, ahí recibimos dos clubes en damas. Recibimos a Poy Redón, que también de Buenos Aires. Lo mismo a V.A., que es Buenos Aires Rugby and Cricket. Y en Caballeros viene San Fernando. Aquí tenemos la presencia de Gabriel Minadeo, que es un prócer del hockey argentino. También lo acompaña como entrenador su hijo Iñaki Minadeo, que acaba de entrar a los seleccionados de los Leones en Argentina. Está Joaquín también, que acaba de ingresar a los Leones. Así que hay dos Leones y un ex León y hoy gran entrenador del hockey argentino. Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿De Tigre? Sí, obvio. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha llegado hoy el equipo? A ver, cuéntanos. Sí, llegamos hoy, viajamos muy temprano. A las 6 de la mañana salimos allá. Arrancó a llover en la ruta, así que vinimos tranquilas. Pero después llegamos y todo re bien. El hotel, tremendo, estamos muy cómodas. Genial. Muy lindo, nos encantó para nada. No conocíamos, sí. Recorrieron un poquito hoy, pero van a continuar mañana. Sí, exactamente. Continuamos mañana y el domingo. A ver. Es hora de conocer los números correspondientes a la tómbola nocturna de la batería de Entre Ríos. Juliana ya está en la sala del IAFAS para poder contarnos los detalles. Julie, el saludo para vos una vez más. Muy buenas noches, Valentina. Así es, nos encontramos en la sala del IAFAS para conocer los 20 números ganadores de la tómbola nocturna de Entre Ríos. Estoy acompañada de la escribana Roxana Langui, quien nos va a comentar cuál es el primer número ganador. Hola, Juliana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Valentina. Confirmo que el primer premio de la tómbola nocturna corresponde al número 17061706. Muy buenas noches. Y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias. Continúo leyendo los números de la tómbola nocturna. Segundo puesto, 1925. Tercer puesto, 9134. Cuarto puesto, 5359. Quinto puesto, 8461. Sexto, 9231. Séptimo, 5941. Octavo, 6870. Noveno, 5719. Décimo, 2942. Un décimo, 8840. Duodécimo, 5365. Décimo tercero, 7662. Décimo cuarto, 3416. Décimo quinto, 1072. Décimo sexto, 4849. Décimo séptimo, 9703. Décimo octavo, 2072. Décimo noveno, 8755. Décimo y último, 2953. Repetimos el primer número ganador de la tómbola nocturna, 17061706. Casinos de Utreríos. Y a paz. Nicomel, ni produciendo. Música para esta jornada de viernes por la noche. Más movimiento que las noches anteriores. La ciudad de Paraná, 22 grados. Con la temperatura actual, sabíamos que iba a bajar un poco, que iba a descender la temperatura a raíz de las lluvias que se estuvieron dando en la jornada de hoy. Más que nada, por la mañana, la humedad está en un 86% en este momento. ¿Cómo continúa el sábado? Mañana vamos a tener una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados. Con la probabilidad de chaparrones, por ahí, de algunas lluvias que se podrían presentar durante la jornada del sábado, pero la probabilidad es bastante pequeña. No hay muchas lluvias antes de que llueva, pero está, está ahí, dando vueltas. El domingo tenemos una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados. También con la probabilidad de lluvias presentes, lluvias aisladas, podríamos decir. Y el descenso de la temperatura que comienza a sentirse, pero nos va a engañar. Porque no va a durar mucho esto. Sí, temperaturas más agradables que otras jornadas y otras semanas que estuvimos transitando. Probabilidad de lluvias presentes, entonces, para el sábado y para el domingo mínimas, pero están, por las dudas, hay que darlas a conocer. Vamos a hacer una breve pausa, nos queda mucha información por delante, así que los invitamos a que nos acompañen hasta las 22 horas. Ya volvemos. Vos no cambias más. Te vi bailando con otra en la historia, siempre lo mismo con vos, nunca más. Después borrachos, perdé la memoria y me llamas. Vos no cambias más. Suena mi grande esencia. Y con alguien produciendo. Y que parenla. 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 Este mes en A Todo Color aprovecha las promos de Látex Titanio Pro Acrilátex Terciopel y de impermeabilizante Termocontrol Flex con 20% de descuento pagando contado efectivo o en tres cuotas sin interés Lleva el producto que buscas con el asesoramiento más completo A Todo Color Pinturerías Farmacia Moderna en la esquina de siempre Peatonal y Alem trae todas las líneas de dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad Hace tu pedido y lo llevamos a tu casa Farmacia Moderna Clínica de Animales de Compañía Doctor Álvaro Fernández Cirugía, estudios cardiológicos, ecografía radiología y farmacia horario de 9 a 18 horas alimentos balanceados y accesorios Alem 945 Paraná Baterías Bater Ultra Rendimiento Potencia Extra Fabricadas para durar Avenida Almafuerte 309 Teléfono 434 1290 Es hora de cambiar La Batería es Bater Fabricadas en Entre Ríos Llegó a Paraná el rey del cable Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El rey del cable Avenida Almafuerte 408 Evitemos el dengue Da vuelta a recipientes Limpia y desmalezca Tapá recipientes donde tengas agua limpia Tira a recipientes que no uses Si tenés síntomas No te automediques Consultá a un médico Gobierno de Entre Ríos En 25 de mayo 804 Te encontrás con CDD Aventura Todo el equipamiento Indumentaria y accesorios Para la vida al aire libre Deportes náuticos Y pesca deportiva CDD Viví tu aventura 25 de mayo 804 Escapes 23 Caños de escape originales y deportivos Venta y colocación Curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas Múltiples y equipos especiales Ecape 23 Churrarín 23 Paraná Para informarse Los entrerrianos Eligen uno Uno Innovación a diario ¿Necesitas ayuda? Tarot Unión de parejas Destraves Cura de casas Y de campos Angeología Holística en general Marta Martínez Ferreira Yo te puedo ayudar Consultar Y de campos ¡Vamos! Tienes de la ciudad 平坡 Tienes de la ciudad Y de campos Aprende y Villar ¡Gracias! El 12 de febrero, realizaron una intervención pacífica, también pintaron un mural y estuvieron presentes diferentes organizaciones y organismos de derechos humanos para acompañar todo esto, pidiendo que por favor se haga justicia y se esclarezca toda la situación. ¿Qué es Ariel? ¿Qué es lo que se ha hecho construir a través del amor y esta red afectiva que lo sostenía y que lo acompañó y que se puede ver acá, en este lugar, que está toda la gente que lo ama, pero también está toda la gente que está indignada y harta con la violencia policial, que en este caso se llevó puesta la vida de nuestro amigo. ¿Cómo es tu nombre? Aileen Balner. Aileen Balner, denunciamos a todos los casos que han ido sucediendo, de gatillo fácil y de muertes que pudieron ser evitables, así que bueno, pedimos justicia por Ariel. ¿Se van a leer unas palabras ahora? Sí, vamos a leer un documento de la multisectorial y los familiares van a hablar. Acá, acompañando obviamente a un mes, digamos, a casi un mes y obviamente acompañando a los familiares y amigos de Ariel. Efectivamente, nosotros creemos que esto es parte de una fuerza represiva que cada vez que tiene desde el gobierno y del poder político Luz Verde hace lo que quiere, que no sea desmantelado a nivel nacional desde los tiempos más oscuros de nuestra historia y que tiene como consecuencia, por ejemplo, hoy el asesinato de Ariel, donde claramente que ya viene, nosotros lo veníamos diciendo y demás, que en 2021, por una situación muy similar, también Vicky Núñez, acá en Entre Ríos fue asesinada y que todavía no está esclarecido, ni se ha investigado y ha quedado en la impunidad, así como tenemos otros casos de gatillo fácil y demás, ¿no? Entonces, nosotros creemos obviamente que esto es parte de un accionar sostenido, ¿no? Y también de un encubrimiento y una impunidad de parte del político, de todos los gobiernos, que también permite que esto siga pasando, ¿no? La policía de la provincia, la misma fuerza acusada del homicidio, es la que hizo las tareas investigativas en los primeros momentos tras la muerte, algo absolutamente irregular La policía de Entre Ríos y el ministro de Seguridad no esperaron el avance de la investigación, ni escucharon la voz de la familia y amigos de Ariel Salieron a dar y a instalar su versión en los medios de comunicación primeramente La autopsia preliminar determinó asfixia, mientras que la policía dice que sufrió una descompensación y largaba líquido por la boca La Mutual Crecer ofrece kits escolares en venta para todos aquellos que sean asociados a esta Mutual Nosotros nos acercamos para dialogar con Laura y Lucas, quienes nos cuentan todos los servicios que se ofrecen desde la sucursal que se encuentra ubicada en Barrio San Agustín La Paz, esquina General Galán Y bueno, este es otro espacio que tiene que crecer para brindar servicios a jubilados y pensionados nacionales o provinciales La Mutual ofrece diferentes tipos de servicios Nosotros somos una Mutual de un fuerte compromiso social Así que además de las ayudas económicas, también a lo largo del año tenemos otros servicios Especialmente ahora que comienzan las clases, o que queremos que comiencen las clases Tenemos kits escolares, ¿sí? Están organizados por grupos de primaria o grupos de secundaria Y este año, conociendo un poco la realidad de los hogares, que nosotros también tenemos los nuestros Hemos decidido organizar estos kits con mochila Una mochila reforzada para que mamá, papá, el abuelo, los tíos puedan colaborar para que los niños vayan a la escuela Nosotros trabajamos con jubilados y pensionados, sean nacionales o provinciales Así que les pedimos que se acerquen en el horario de 9 de la mañana, 13 horas, de lunes a viernes Con los documentos de rigor, el DNI, el recibo, los movimientos Y ahí organizamos el servicio ¿Quedan kits escolares todavía? Tenemos algunos todavía, incluso quedan algunas mochilas para elegir colores Y también queríamos contarles que se paga en cuotas, también para que no vayan a pensar que esto hay que pagarlo todos juntos Y podemos también organizar los plazos de vencimiento de las cuotas Para que, bueno, cada hogar pueda organizarse de la mejor manera Particularmente en esta sucursal también ofrecen bolsones de alimentos ¿Costán un poquito de qué se trata? ¿Quiénes pueden acceder? Bien, como te decía, en este compromiso social, hace ya algún tiempo hemos pensado con la comisión Ofrecer alimentos no perecederos a nuestros asociados Que también lo pueden abonar en dos cómodas cuotas Y tiene alrededor de 15, 20 productos Como para, bueno, eso, asistir un alimento también a las personas ¿Ustedes que hablan con la gente que viene, sienten que hay un alivio por parte de ustedes Cuando pueden poner a disposición kits escolares, bolsones de alimentos Para situaciones que se descomprimen gracias a esa posibilidad? Sí, es como en todos los hogares Empezamos a ver qué nos empieza a faltar Y la idea de ofrecer servicios es un poco acompañar Hasta que otra vez comience el mes, otra vez recomienza el círculo Y nos vamos acompañando todos Esto es un gran círculo, como la figura de la mutual Que nos vamos ayudando Es verdad que esto tiene un precio en general Es lo que nos permite a nosotros también seguir funcionando Para el inicio de clase es una ilusión ver a los chicos elegir la mochila y los útiles Sí, claro, porque además este año hemos podido organizarnos Y, por ejemplo, hay aspectos para niñas, digamos, el tema de los colores, los cuadernos O para los niños, un color más orientado hacia sus elecciones Sí, sí Uno de los servicios que tenemos es la toma de presiones los días miércoles Para todos los asociados O la gente que por ahí se quiera arrimar del barrio Le tomamos la presión los días miércoles Es un servicio que brindamos en forma solidaria ¿A partir de qué hora? Y mencionabas que también la gente del barrio puede venir Sí, cualquiera puede venir Aunque no sea asociado puede venir Se toma la presión Le damos un cartelito Donde va a estar registrado las veces que se toma la presión En horario de 9 a 13, ¿sí? Así que estamos acá, en General Galán, José María Paz Y, bueno, como decía mi hermana Son servicios que tratamos de brindar hacia la comunidad ¿A quién se le ocurrió la idea? Bueno, esto es una idea en conjunto Porque somos los dos hermanos Así que, bueno, por un problemita de salud que yo tuve anteriormente Bueno, ya lo dispusimos para todos Y en ese caso, tu voluntad o tu servicio tiene que ver con eso Con poder advertir algunas situaciones de las personas Que quizás no lo piensan y podés descubrir algo ahí Bien, exacto, no, no en el ámbito médico Pero sí que ellos puedan llevar un control semanal Y cuando concurren al dispensario, al centro de salud Bueno, ya tienen un registro Porque cada uno en su casa no tiene un tensómetro Así que nosotros los brindamos a disposición ¿Y qué te dicen? Y bueno, vienen, se toman la presión Así que siguen volviendo Así que bien, están contentos con el servicio ¿Querés invitarlos que pasen por la secundaria? Los esperamos a todos de 9 a 13, de lunes a viernes Va a estar la hora, vos, estoy yo Así que, bueno, están todos invitados En la zona que abarca las calles de Nogoyá y El Plumerillo Se comenzó una obra de sistematización pluvial Que inició el 31 de julio Esta obra tenía como plazo estimado para finalizarse Alrededor de 90 días Al día de hoy no continúan efectuándose los trabajos correspondientes Y tampoco se terminó, por lo que comienza a generarse Mucho malestar entre todos los vecinos Que necesitan circular con normalidad por toda esa zona Bueno, mira, esto es una reunión que ha convocado Tanto de las vecinales como todos los vecinos autoproclamados Porque estamos viviendo una situación muy difícil En primer lugar, esta es una obra que ya tenía que estar terminando Hemos hecho reclamos a la municipalidad Hemos hecho reclamos a gobierno Y hasta el momento no hemos tenido respuesta Nosotros acá la preocupación mayor Es el estado en que nos han dejado las calles Porque es un tierral que nos han puesto brosa directamente La gente sufre todos problemas de salud Tanto chicos como personas mayores Los negocios no pueden abrir Porque la gente no puede estar sentada comiendo Y que haya un tierral, una polvareda que se levanta Y bueno, lo que nosotros queremos es Que nos escuchen, que las autoridades, alguien Nos escuchen y nos den una solución Queda muy lejos, una cuadra y media lo dejaron Pero nosotros que tenemos todos los días que tirar bolsas Los chicos van de a dos Porque no se puede, sacaron todos los containers Y además este, por ejemplo Como no puede, el camión recolector no puede pasar Directamente no junta la basura En calle Victoria, en calle San Juan La gente llevamos, nos trasladamos hasta allá Llevamos la basura Pero después le trasladamos el problema a otra persona Y entran en contra de la mano ellos Todos pasan como locos, pasan En contra mano no les importa nada Nada Quisiéramos ponerle así un cartel Que paren, que vayan despacio Pero es una locura como pasan Y se meten en contra mano Mirá, nosotros lo que creemos Por lo que nosotros vemos es brosa Lo que han tirado Y bueno, nosotros hay muchísima gente Con problemas de alergia Tanto de ojos como de garganta De pulmones Y es todo alergia Vamos al médico Alergia, alergia, alergia Y ahora todo se nos despertó la alergia A los que nunca tuvimos alergia Así que es una situación muy preocupante Es momento de hacer una breve pausa Quedan 12 minutos nada más Para las 22 horas Y todavía tenemos material para compartir junto a ustedes Así que ya venimos Hace vibrar tus sentidos Suavidad Plus Fábrica de goma espuma Colchones, soñarse y almohadas En todas las medidas y densidades También medidas especiales Blocks de goma espuma O cortes a medida Suavidad Plus Venta de espuma por mayor y menor Solo en fábrica Roque Science 4825 Parque Industrial Venta al público de colchones y almohadas En Gualeguaychú 473 Paraná Vuelta a clases con Calzado Centro Náuticos de cuero Ringo Con tu cuenta personal o tarjeta de crédito En hasta 3 cuotas De 27.233,33 Zapatillas deportivas Tridi Llevalas en 3 cuotas De 6.900 pesos Mochilas con carro Futi Hasta 3 cuotas De 39.280 pesos Es el centro para vos El dinero no es todo Pero con más ayuda El dinero no es todo ¡Ay, con más ayuda! El dinero no es todo Pero con más ayuda El dinero no es todo ¡Ay, con más ayuda! Crecer Con vos Siempre El TN Llega a Paraná El Club de Volantes Centro Riano Se vuelve a recibir al turismo nacional 8, 9 y 10 de marzo Segunda fecha de la categoría más federal ¡Chapa, chapa! ¡En Paraná! ¡No podés perdértelo! Amelia Perfumería Fragancias nacionales e importadas Tus productos Natura en stock Con entrega inmediata Lucy Anderson Productos hipoalergénicos y veganos Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas 2592 Manejar tranquilo y seguro es simple Sabemos lo que es para vos Contar con un producto de calidad y excelencia Te conocemos Y creamos soluciones a medida Yapser Seguro Automotor Consultá en yapserseguros.com.ar Tifo a un telegram llevo a tu ciudad Una app para que puedas sumar un número de teléfono adicional en tu celular Podés usar tu línea con telegram, instagram y whatsapp business Descarga la app por solo 590 pesos final por mes Llama al 011-3973-4444 O ingresá a telecentro.com.ar Telecentro, conectando con vos English Yes Instituto Skills Inglés para niños, adolescentes y adultos Exámenes internacionales Sentí la alegría de aprender Skills es el camino Inscripción sin cargo Avenida de las Américas 2677 Piano Bar Vuelve a Paraná Una vida de Charlie García en canciones Sábado 2 de marzo 21 horas en Terrabomba Entradas disponibles en Passline.com Y The Music Store Evitemos el dengue Da vuelta a recipientes Limpia aire de maleza Tapá recipientes donde tengas agua limpia Tira a recipientes que no uses Si tenés síntomas, no te automediques Consultá a un médico Gobierno de Entre Ríos En el barrio Santa Rita De aquí de la ciudad de Paraná Se llevó adelante hoy Una jornada de olla popular Organizada por diferentes movimientos sociales La finalidad es Darles un plato de comida A todas las personas que se acercan Que como dijeron ellos Cada vez son más Por ende la necesidad Y la demanda aumenta Cada vez es menos lo que nos dan Hoy le agradecemos a la municipalidad de Paraná Porque gracias a ellos Se pudo hacer la olla popular Porque no conseguíamos Ya se cortó todo No nos están dando donaciones Los espacios cada vez entran menos recursos Los pibes cada vez son más La familia que entra a buscar la vianda La leche Que ya está todo complicado Bien Y aquí en este merendero ¿Confluyen chicos de qué barrios? De Santa Rita De Anacleto Medina Del Gaucho Exactamente Ante la suspensión de lo que estaba previsto En Plaza San Agustín Se van a desarrollar en diferentes lugares ¿Tenés el dato en la ciudad de Paraná Parte de este donde va a haber ollas? Sé que se hizo acá en Santa Rita Y también se está haciendo en el barrio Los Pinos Que es de una compañera también Bien Y en cuanto al desarrollo en la provincia Sí, se pudo llevar adelante Sí, sí Como en Gualeguaychú En La Paz Y en Santa Elena Bien Y te quería preguntar Bueno Lo que estaba programado para hoy ¿Se reprograma? ¿Está previsto eso? Y eso se tiene que ver ahora Con el tema también de nuevamente Buscar más donaciones Como se ocuparon hoy acá Y en otros lugares Hay que verlo ahora Para la semana que viene Piden Piden Y están preguntando siempre ¿Cuándo vamos a dar la leche? ¿Cuándo vamos a dar la comida? Porque Damos la leche Pero últimamente Ya no habíamos podido Hacer la comida Estamos lunes Haciendo la comida Y viernes la leche Bueno Hoy nos tocó Hacer la comida Por el tema Que teníamos las cosas Pero Si no hubiésemos Dado la leche Pero ellos sí O sea Los chicos están Agradecidos Por tener la comida hoy Estábamos haciendo las cosas Gracias a donaciones Y bueno Nada más que eso Y ayudando Entre nosotros Mi grupo Que está atrás Que Somos nosotros Nomás Y sí Nos damos un apoyo Como para que los chicos Del barrio Puedan tener la leche Y la comida Y la gente que quiera Donar Lo puede hacer ¿No? Puede acompañar Puede también colaborar Sí Estamos haciendo un guiso De fideo Que tiene bastante verdura Tiene de todo un poco Y está muy lindo Sí Vienen y se llevan su vianda Cada uno su vianda Estamos haciendo un guiso De fideo Que tiene bastante verdura Tiene de todo un poco Y está muy lindo Sí ¿Y cuántos chicos Tenés previsto Van a venir? Y son bastante Tenemos más de 200 familias Cotillón Merlín Tiene para ofrecerte Un horario de corrido Para que puedas acercarte Cuando más te convengan De lunes a sábado Entre las 8.30 de la mañana Y las 20 horas Vas a poder encontrar Absolutamente todo Para estas pascuas El más amplio stock En repostería Al mejor precio de plaza Chocolates de excelente calidad Moldes, confites Mini juguetes Figuras de azúcar Y mucho más Y como siempre Las últimas novedades En Cotillón Para tus eventos Además de por supuesto El mejor asesoramiento personalizado Merlín Cotillón Horario de corrido De 8.30 a 20 horas Acercate a Avenida Ramírez 1867 En las canchas del seminario A partir de mañana Se va a estar desarrollando Un torneo de Newcom La categoría es Más 70 Con participantes De diferentes puntos De la provincia Son más de 8 Provincias Las que van a estar Participando De este gran torneo Que se va a desarrollar Sábado y domingo Aquí en la ciudad de Parana Nosotros pudimos dialogar Con los protagonistas Para que nos cuenten Absolutamente todo Estamos muy contentos Ya empezaron a llegar Las delegaciones Ayer arribó La gente de Tucumán Ahora recién me informan Que llegó la gente De Villa Ramallo Gracias a Dios Muy contentos Por haber Dos equipos Nos dieron el sí Confiaron en nosotros Y eso es muy importante Porque por ahí Hoy hacer tantos kilómetros Y te podés encontrar Con fallas de alojamiento Con fallas de cancha Pero gracias a Dios Estamos tratando De cubrir Y que todo salga O sea Errores siempre hay Pero tratamos De que De que esos dos equipos Vengan Disfruten Jueguen Se diviertan Prueben nuestros pescados Del río ¿Me entendés? Así que bueno Eso es lo más importante Recibí un llamado El otro día Que como hicimos Para juntar Ocho provincias Argentinas Tenemos gente De Chaco Santa Fe De Salta De Corrientes De Buenos Aires De acá De Entre Ríos Así que la gente De Tucumán Que acá está presente Son ocho provincias O sea que es un torneo Bien, bien federal Que por ahí Cuando vos le pones Un poquito de gana Las cosas salen bien Y la gente confía ¿Me entendés? Tenemos el apoyo Gracias a Dios De la Secretaría de Deporte De la Municipalidad Porque solo esto No lo podés hacer Arranca a las ocho y media El acto inaugural Con el desfile De las delegaciones Que cada uno Trae su bandera Y después Se hace el acto inaugural Así que a las nueve Estamos arrancando La jornada Invitamos a A todo el público Niukero de Paraná Que se acerque Porque vinieron Vamos a ver claro Los mejores equipos Del país Están acá Está el equipo De Tucumán Que acaba de salir Su campeón En Jujuy Vienen Los finitos ticos Que son de Misiones También Finalistas de muchos torneos Que juega Finito Germán Me decías Juega Finito Germán Los halcones También De Buenos Aires Finalistas de muchos Torneos más 70 Excelente Un hermoso clima Una pileta Espectacular Un club Que nos deslumbró De las dimensiones Y de la oferta Que tiene para el deporte El complejo Paracaos Que generosamente A través de Gustavo Podemos conseguir El alojamiento Para todo el equipo Y la verdad Que nos recibieron De maravillas Estamos muy agradecidos Con Peti También Que siempre estuvo Dispuesta Con el tema Alojamiento Cualquier duda Que teníamos Fueron evacuadas Al momento Gustavo siempre Dispuesto A cualquier hora Para atendernos Por teléfono Así que Muy agradecido Un torneo Espectacular Me parece Que va a estar Hermoso Ahora sí Abrimos ventana Para ver Cómo se encuentra La ciudad de Paraná Y cuáles son Las condiciones Del clima Qué es lo que nos espera Para este fin de semana También Ya finalizando Esta jornada De viernes 22 grados La temperatura Actual Según lo que indica El Servicio Meteorológico Nacional 86% La humedad Un viento Bastante tranquilo Sudeste A 9 kilómetros Por hora Comienza a descender Un poco La temperatura Y nos da Un respiro Comparado Con otras jornadas Mañana Sábado Una mínima De 20 grados Y una máxima De 29 grados Por ahí La probabilidad De lluvias Está presente Pero es bastante baja Así que Veremos Con qué nos encontramos Si no hay lluvias Va a estar Mayormente nublado Aunque sabemos Que esto puede llegar A cambiar Según Las actualizaciones Que se den En el transcurso De esta madrugada Por lo pronto Mañana sábado Mínima de 20 grados Máxima de 20 grados 29 grados Con la probabilidad De ahí Rondando De algunas lluvias Que podrían llegar A aparecer Durante el transcurso De la mañana Y de la tarde Domingo Tenemos una mínima De 18 grados Y una máxima De 26 grados También Con la probabilidad De lluvias Pero Bastante Mínimas La probabilidad Es mínima En estos momentos Veremos Cómo se desarrolla Y si no estará La presencia De nubes Acompañándonos Durante El fin De semana Esas son Las condiciones Que se esperan Para sábado Y domingo Para lunes Y último día Que les voy a estar Comentando Tenemos una mínima De 20 grados Y una máxima De 28 grados Ahí sí Con tormentas Que podrían estar Presentándose En el transcurso De la madrugada Y las primeras horas De la mañana Ya para la tarde Y para la noche De lunes La probabilidad baja Pero posiblemente Arranquemos La semana próxima Con la presencia De algunas lluvias Ese es el pronóstico Del Servicio Meteorológico Nacional Y ahora sí Ha llegado El momento de despedirnos Desearles A todos Y a todas las personas Que nos acompañaron En esta semana Un buen fin de semana Que disfruten Que compartan en familia Y nos volvemos A encontrar el lunes Pero los invitamos A que se queden Por supuesto Con la transmisión En vivo Que realiza Canal 11 Con toda la programación Y con lo que se va a estar Desarrollando Este fin de semana Para acompañarlos Durante el sábado Y durante el domingo Con todo lo que pasa A nivel provincial Los diferentes eventos Las diferentes fiestas Y también Las diferentes actividades Que se van a estar Llevando adelante Será hasta el lunes Entonces Buen fin de semana Para todos Música